Marta Rodríguez Sánchez de la Moctezuma, 60 años. Don Pelafustán Martínez, siempre que cuenta algo, argumenta que se lo dijo un amigo. Y en ningún momento dice quién es el amigo. Y además, nadie le exige el nombre del amigo. Es tan mediocre que la única manera de sobresalir es humillando a sus compañeros. Mire, Carlos, dijo, está publicado. Pero lo que aseveró, ya lo están buscando. Ya están reuniendo él y el productor del programa, Leonardo Germán, todos los datos que fueron comentarios y reportes de lo que ocurrió en ese edificio de lujo en Cuernavaca, Morelos. Así que estamos esperando que él dijo, está publicado. Entonces, estoy esperando todavía. En cuanto localice los datos, nos los va a traer. Y entonces yo le ofreceré mis disculpas. Yo recuerdo que hubo muchas reseñas de lo que pasó ahí. Pero fueron así minuciosas. Involucraban la reacción de los vecinos. ¿Qué pasó en las calles cercanas? Todo. Y hubo varios medios donde fueron publicadas. Yo no recuerdo lo de la gente extranjera. Pero no lo dudo. Pero sí no lo recuerdo. Pues yo lo dudo y no lo recuerdo. Yo recuerdo una de las reseñas en donde dicen que el cuerpo del Barbas fue arrastrado al interior, porque incluso estaban las huellas de su cuerpo arrastrado al interior del departamento, porque mencionan ahí que estaba afuera cuando es acribillado, y lo arrastran y le acomodan toda esa serie de cosas tan indignantes y tan humillantes. Sea quien sea. Yo recuerdo que hubo dos víctimas, ustedes lo deben tener presente, colaterales. Uno que repartía tortillas a los negocios de tacos y garnachas y eso. Y otro fue un hecho en donde mataron en la balacera, los tiros cruzados, a una mujer que salió rauda, no tuvo precaución porque cualquiera hubiera evitado entrar en un cerco militar. Pero su madre estaba grave, ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Y luego la gente actuó con muy poca prudencia en esos casos. Jaramillo Martínez, 50 años, de la colonia Álamos. Héctor, nadie le pide que no exprese sus inconformidades o que se quede callado ante algo que lo indigne. Solo se le pide que no sea grosero. Pero, ¿dónde estuvo la grosería que le lancé algún insulto a alguien? Que yo recuerde, ¿no? Que respete. Para todo hay modos. A mí me gusta mucho el programa, pero cuando Héctor se pone así, me apena mucho. Sí, pero es nada más de vez en cuando. Mire, repito. Sí, en mi casa es más seguido, pero aquí es muy de vez en cuando. Le pedí al señor Ferreira que fuera, y el productor y él están en las computadoras, están tratando, repito una vez más, de resumir toda la información que se dio al respecto. En cuanto tenga en sus manos, Carlos Ferreira, el dato que aquí nos hizo discutir, me rendiré ante la evidencia y le ofreceré mis disculpas. Pero, mientras, pues en esas estamos. Estamos buscando esos datos que él asevera que existen y que fueron publicados. Ese es todo, el meollo del asunto. Juan Carlos Gómez González de Ecatepec tiene 54 años. El señor Martínez Serrano está enterado desde que mataron al señor Camarena, que era agente de la DEA de Estados Unidos. La presidencia y la secretaría de gobernación se encuentran enteradas también que los agentes de Estados Unidos están trabajando en cubiertos aquí en México. Ellos encontraron al Barbas y ellos lo mataron. Hacen labores de investigación, no las hace la Marina, las hacen ellos. Pero a ver, ¿dónde está el dato? ¿Usted, Juan Carlos Gómez González, tiene esa reseña? ¿Nos interesa conocerla para saber hasta dónde tienen metidas las narices agentes gringos en asuntos que competen a investigaciones de alta jerarquía en México? Da coraje que digan que fue la Marina. No nos permiten decir que lo hizo Estados Unidos. No me pierdo su programa porque me quedo picado. Qué bueno, de eso se trata. Luis Martínez Reyes de Iztapalapa, 54 años. Quiero decirle al público que ya se calmen, porque cuando Héctor dice que la burra es parda es porque tiene los pelos en la mano. Si el señor Carlos tuviera las pruebas en la mano, ya las hubiera presentado. Gracias por su radio, gracias. Pues estamos esperándolas, está en eso. Y pues no importa que le lleve mucho tiempo, todavía tenemos poco menos de una hora por delante. Carlos Ferreira ya nos trajo el dato que él prometió traer aquí porque dijo que estaba publicado. El nombre del militar a cuyo mando se realizó la acción que acabó con el Barbas. Adelante, Carlos. No, perdón, Héctor, yo no ofrecí el nombre. Desde un principio dije que no era posible. A ver, a ver, espérame. Vamos por partes. Dijiste, el nombre está publicado. Hasta te pregunté yo, ¿y cuál nombre? Y dijiste, John Smith. Puede ir a decir porque no lo sé, pero entonces te fuiste a buscarlo. Bueno, recordarás que se publicó un solo nombre de los marinos que entraron a... No, enséñame dónde está publicado el nombre y en donde le atribuyen el mando del grupo que capturó y eliminó al Barbas. Eso es lo que queremos aquí ver. ¿Cómo se llama usted? Bueno, el nombre no se publicó el nombre concreto de este señor. ¿Sabes qué? Se publicó nada más un solo nombre de un marino llamado... No, 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 pero eso no pregunto. Eso no me tiene a mí inquieto. El problema es que en estas operaciones no se dan nombres, Héctor. Pues tú dijiste. Yo dije que había un... Bueno, ¿dónde está publicado el hecho de que un militar de alta graduación norteamericano comandaba al grupo de marinos? ¿Dónde está? Bueno, inclusive se publicó... Lo estoy... Pues a verlo... Mira, hay varias, varias publicaciones. Nomás una dame, hombre. Que sea digna de crédito. Bueno, hay una fechada en Washington. Esta mera, viene. En el que dice que el señor Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, después de decir que entre 90 y 2008 el Barbas introdujo 200 toneladas de cocaína, expresó su confianza en que sus aliados mexicanos podrían resolver el problema, pero manifestó cierta desconfianza vía la DEA sobre la participación del ejército. No, él aparece en Wikileaks, pero después... Sí. Y anuncia que esta operación... No, 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 pero ese es Ed Holder. No, no, no. Dame el dato que esté publicado y que tú ya fuiste a recabar, en donde se indica que un, repito, que un militar de alta graduación norteamericano comandara la acción. Eso es lo que quiero ver. ¿Dónde está? Bueno, ese dato concreto, 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 no lo localicé, no soy bueno para el internet, pero... Te ayudaron, hay mis compañeros que sí lo manejan, adecuadamente. Y me enseñaron un montón de reportes. Inclusive se congeló la maquinita. ¿Hay más? No fue tan fácil. Bueno, ese dato concreto, no lo encontré, encontré alguna referencia sobre el hecho. Es más, hablé con Raybundo Riva Palacio. ¿Quién es ese? Es un señor que publicó y que estuvo... No, no, no. Yo no quiero... Ya me le estás dando muchas vueltas, que Holder, que Riva Palacio. El dato publicado que tú dijiste que existía, en donde, repito una vez más, creo que por cuarta vez, un militar dirigió las acciones. ¿Dónde está el reporte publicado? Pues te lo tendré que traer otro día, porque la verdad ahorita no supe encontrarlo. Pero de que existe, existe. Ah, bueno. Ándale, pues. María de Jesús Rodríguez Orona. De Estapalapa, 73 años. Carlos nunca dijo un nombre en cuanto a lo de la captura del Barbas. Él mencionó que llegó un comando a agarrar a este personaje y que después llegó un hombre. Pero Carlos nunca mencionó su nombre. A ver, ahorita, claro, porque sí lo dijo. Laura Sánchez Jiménez de Gustavo Amadero tiene 23 años. Lo que dice el señor Carlos es verdad. Nunca dijo que apareciera el nombre en las publicaciones. ¿Qué no inventé Héctor? Dijo, el nombre aparece en las publicaciones. Y le dije, ¿y cuál es ese nombre? Y me dijo, pues no lo tengo en la mente, pero está publicado. No, pues dime el nombre. Pues John Smith dijo. O algo así. ¿Por qué no buscas el dato y hasta entonces que lo tengas regresas al programa? No importa los días que te invierta. Claro, no hay problema. Ándale, pues. Porque, pues, hay una confusión aquí. Porque la grabación está aquí de lo que empezamos a discutir sobre. La grabación está ahí. Podrás ver que no dije que tenía el nombre. Dijiste, el nombre, no lo tengo, pero el nombre está publicado, dijiste. ¿Cómo? El hecho y el nombre está publicado, así dijiste. Ya no importa, Héctor, ni modo. Sí, tiene que importar, ¿cómo no? Oye, yo tengo una trayectoria de muchos años en estos micrófonos y me interesa proteger mi posición y la forma en que se manejan las cosas. Eso es muy, muy importante. Blanca Estela Ortega, de 63 años, en Ermita. Carlos, llévale la revista a Héctor para que se acabe el problema. ¿A eso fue? Dice que la próxima vez que se presente en este programa será con los datos en la mano.